Me voy, pero me llamo todo lo que te ofrecí Sin irte a mi amor, no lo puedo repetir Las horas en la mañana, no lo podías conmigo ¿Quién es el que acompaña? El que siempre es tú Si me lo hubieras pedido, te juro que no hubieras pedido Sin irte a mi amor, no lo puedo repetir De perdices y un enorme corso De esos que se encuentren feliz Sin irte a mi amor, no lo puedo repetir El 14 de febrero, que comienza el mes de enero El 14 de febrero se renueve el año nuevo No perdiste lo que no encontrarás en ningún otro lugar El 14 de febrero se renueve el año nuevo El 14 de febrero se renueve el año nuevo El 14 de febrero se renueve el año nuevo Gracias.